La única manera de no ganar las elecciones es quedarse en casa. Y por eso yo vengo a pedir que vayamos a votar el próximo domingo. Y la única manera de que gane Pedro Sánchez es dividir nuestro voto. Y por eso os vengo a pedir que vayamos a votar el próximo domingo unidos, por España unida y por Galicia dentro de España. Vamos a votar otra vez unidos para hacer un país unido y más fuerte. Amigos, si los gallegos nos movilizamos el próximo domingo, si los gallegos unimos el voto en torno al Partido Popular el próximo domingo, tendremos el gobierno de España que queremos, los gallegos. Y tendremos un gobierno de España que quiera a los gallegos. Y eso es lo que nos importa.